Volvemos al Teatro Oficial Juan de Vera, al Coliseo Mayor de la Provincia de Corrientes, para presentar este material. Como todos los años, Diarte conmemoró el Día Nacional de la Danza. Una fecha en la que se homenajea a los nueve bailarines del Teatro Colón, que trágicamente perdieron la vida el 10 de octubre de 1971. Como no podía ser de otra manera, el merecido homenaje se realizó en el Teatro Vera de Corrientes, con una presentación en la que se destacó la actuación de profesores y bailarines de Diarte, y se repuso además la obra Alicia. Es preciso señalar que la popularidad del ballet en el país durante aquellos años había llegado a un nivel que no tenía antecedentes. El acceso gratuito a los espectáculos, además de funciones matinales los domingos para chicos y adolescentes, había provocado un fenómeno que no iba a volver a repetirse hasta muchos años después. Como todos los años, Diarte homenajeó a través de sus alumnos y profesores a todos aquellos bailarines que nos precedieron, y que hoy brillan fulgurantes en el firmamento de los grandes.